Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Y bueno, en el capítulo anterior dejamos esta misión a la mitad porque básicamente no quería que el video durara tres horas. Pero pues ya lo retomamos, ¿va? Nos quedamos exactamente en el mismo punto. Y pues el objetivo es limpiar toda la zona. No hay más. Bueno, o sea, tengo que ir recogiendo en nuestra misión de algunos fragmentos que creo que ya recogí los que son necesarios. Y ya podría irme, ¿no? Pero pues obviamente no me voy a ir. O sea, no salió bien. O sea, no salió bien. Vamos a ver cómo va a ser esto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, con Soya matamos a este, con Quentin matamos a este, y ella le va a lanzar este, topen este combo amigos. Y esto, mmmm, es que mira estos que tienen colores, o no, a ver, espérame. Es que, mira, me iría, pero, pero, pero. Es que si me voy, eh, perdón, me, me, me distraje un poco. Si me voy, hay enemigos que tienen nombres especiales que tengo que matarlos, para sacar logros. Bueno, de todos modos, mira, vamos a limpiar toda la zona. De todos modos, tengo que ir, este, asesinando. Personajes con este, tengo que ir asesinando guardias con mis personajes, entonces. X, ¿no? Lo que nos tardemos. Aparte nadie mira mis malditos videos, entonces. ¿Cuál es el pedo? De este lado que hay, mira, vamos a limpiar toda esta zona, ¿va? Exacto. ¿Cuál es el pedo? No. Yo, yo se iré. ¿Le pedo? Sí, sí, sí. Un pedo que estoy lista a quemarme. ¿Qué aguantar? ¿Qué es que estoy ahí? ¿Qué aguantar? ¿Venga, Quentin? y este está viendo que este no está acá arriba entonces vamos a hacer lo siguiente no es tan mal, ¿verdad? tengo que trabajar en mi lugar un cliente pesado, no puedo voy a coger el cráneo primero y ahora sí, matamos y matamos aquí ya no hay nada por aquí aquí hay un solitario vamos con tuya ah no, no solo es uno que traerá toda la banda entonces pero este sí se muere a ver estoy viendo el comisario sí un problema mayor solución es que va a ser de nuestras vidas que ya matamos a este y ya sé cómo lo voy a hacer y la cañonera me parece bastante útil es que todos me parecen útiles vamos a esperarlo cuando vaya pasando por aquí ahora y lo metamos y ahora así va a ser el caso no le dolerá la espalda de estar agachada con el pinche cañón que es comisario tú lo vas a matar y tú lo vas a lanzar a esta persona creo que nadie nos ve verdad si no pues guardamos esto ya A ver si le disparo el custodio Pero no lo mato Activerá la habilidad de que estunea a todos alrededor Vamos a comprobarlo Osea si, si se puede Pero Acá hay otro wey Any coin Nobody takes what's mine Finders keepers Ok Vamos a hacer esto Le lanzamos al Toya Con el Quentin matamos a este Ya le hice la harakiri A ver que pasa si ya nos vamos Si ya Termino la misión Pues si Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Es que este mapa es muy grande O sea, voy a volver evidentemente Pero Pero pues si ya había terminado la misión Ya nos vamos O sea, una hora Mira, toda esta parte no la hice Faltaba toda esta parte Realmente ya no faltaba mucho Mira Lo siguiente era ir para acá Ya no, pero 41, 28, 6 Digo perdón, 17 9 ejecuciones Pues si, vamos a otra misión O sea Continuar Voy a iniciar una historia de tripulación Habla con Aifa O sea O sea Si no hay place en el barco, es para comer. Si hay nada más en esta conversación, creo que tengo lugar para que estar. See ya. No, 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 no. ¿Qué es lo que te papá? Lejos que no está tan raro como esa hermana? No, por supuesto no, pero... Eso es lo que yo pensé. Ya sabes, que tengo una gran parte de rodaje en este caso, que yo me gustaría... Oh, bueno, bueno, no, no. Tienes de mis curas están enrolando, perdón. Es... ¡Oh, no! ¡Está ido también! ¡Cursos! ¿Varás a ver que ese robo fue curado? ¡Mua, ¿verdad? ¿Vamos todos? Infelizmente, no tengo tiempo para clarificar. Quizás uno de los esqueletos tiene sus manos en mi cosas. No sé cómo, pero nunca suena a ver. Vamos a ver si alguno de ellos está actuando extraño. Habla con el esqueleto enredado. ¿Qué es esto, no? ¡Emeralds! ¡Tide! ¡Ah, sí! ¡Eso es un pequeño robo! Los ornamentos son hermosos, pero tiene tendencia a engañar su propietario. Ahora hay que hablar con Marley. Sí, a huevo. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. ¡No puedo recorrer! Marley! Quentin, ¿qué es lo que quieres comprarme de mí esta vez? No, no, nada, 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 nada. En el momento estoy contento con lo que tengo, o podría ser. Vete, algunos de mis pertenejos son, infelizmente, absente de mi pecho. ¿Están estos pertenejos pertenejos, o extremadamente peligrosos? Sabes, diría que eso depende de lo que los hagan y en qué circunstancias. Así, sí. Sí, en ambos lados. Uno de los esqueletos ya estaba entangado en una ropa muy maldita de mí. ¿Crees que ellos podrían abrir mi pecho? No, estaría consciente si hubieran su mente en este esfuerzo. Sí, normalmente, los pies de la cabeza no pueden abrir mi pecho de todos. Voy a guardar mis tendales para estos objetos. Vuelve a mí otra vez. Lo haré. Gracias, Marley. No se pueden completar más pasos durante esta visita. Bueno. Hay que hablar con Marley. Chale, le caí encima al esqueleto. Bueno, pues ya que está, hay que aventarlo, ¿no? No puedo aventarlo. No puedo verlo. Allí está experimentando con mi poder. Así que ella sabe sobre eso. Dije que solo la crew recuerda. Eso es... inacurado. Ella ha conocido desde nuestra primera batalla. Fue la primera vez que nos cruzamos en el mar. Una de ellas disfruyó mi alma. No me acuerdo mucho, pero cuando se recuperó, estuvimos retratando. Me sentí entonces el link entre Ignacia y mi alma, como ella era parte de la crew. Es un navegador infuriante. Puedo lo que pueda. No puedo retirarlo. Y aquí estaba preguntando cómo Ignacia ha hecho una oportunidad contra ti. Pero, ¿sabes qué, Marley? No importa en el final. ¿Quieres saber por qué? Porque todo ella tendrá unas recuerdos y una vieja vieja. Y tendremos el tránsito. ¡Aye a eso, navegador! Bien. Bien, bien. Ok, entonces vamos a... Otra misión. La llave del hierro. No, vamos a hacer una misión chiquita. La Isla Penance. Una prisión que se hizo para las personas. Los prisones que murieron antes de servir su full sentencia son llevados a lugares como este para completar su punición. Suas las las personas que se desvanecen de sus cuerpos con herramientas de fuego, están hermosas. Los los que se desvanecen de sus cuerpos. Los que se desvanecen de sus cuerpos. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Huesos y dedos Aquí está cerrada una vieja amistad Conoce el secreto de una de las reliquias de Mordecai Nos va a dar energía del alma Y la mano del capitán Tres de vigor Es de noche Duración intermedia Y tres tripulantes Vamos Está chiquita Si es que la otra isla también estaba grande Y no No queremos que este video también dure dos horas Que realmente no sé cuál es el problema, se los juro O sea, que dure dos horas ¿Qué tiene de malo? No sé Creo que solo es idea mía Esa es la isla de Penance Muy espantosa de Mordecai para esconder una clave aquí ¿Qué te ha llevado a pensar que lo ha hecho? Hace años, una vieja amistad de la Capitana Estaba en prisión aquí Su nombre era Bonfinger Bar Lo veo Uno de los bonos y los dedos Precisamente Aunque como se ha llevado a la tránsula de la Capitana No puedo decir Bueno, vamos a preguntarnos ¿Cómo podemos sacarnos su alma de esta horda? Tocamos la reliquia energética sobre la prisión de la alma Yo voy a manejar el resto Ahora, choose our landing Navigator Navigator A ver Yo creo que va a ser por aquí O por aquí Sí, va a ser por acá Cada vez que no te lleves a un compañero de tripulación a una misión Le invadirá el ansia de participar en la siguiente y generará vigor La cantidad de vigor acumulada se muestra junto al nombre La próxima vez que elijas a un compañero de tripulación por una misión Obtendrás todo el vigor acumulado A ver Entonces, ¿qué pasa si me llevo a Afia A Toia Y a Gaedo Si, ¿no? Mira, estos dos porque son asesinos Ella porque los puede reposicionar Pero déjame Ver el mapa Si, aquí hay personas Ah, pero hay trampas No, entonces me tengo que llevar a Quentin Entonces va a ser A Quentin Así, ¿no? Mira como Se pone el cráneo a la altura de donde va Qué chido Así Ok Lo bueno es que es de noche ¿Quién fue Shita Mordeca? No hay mucha cobertura ¿Quién fue Shita Mordeca? Ok, vamos a guardar Ok, vamos a guardar Puente, vamos a tirar esto. ¡F***! No, otra vez. ¡F***! A ver... ¡F***! ¡CAN'T DO THAT! ¡FIND HIS KEEPER! ¡Listair! ¡No! ¡F***! 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 ¡YOU HAVE WAR! ¡QUAR! ¡QUI WASN'T! ¡No SEVEN THOUGHTS! ¡F***! ¡F***! ¡YOU CAN SCRER A GOLDE ALREADY! A ver... Vamos a guardar... A chinga, ¿y esto qué pedo? Fantasma. Vamos a subir... Vamos a guardar... Y vamos a inspeccionar... Vamos a ir... Vamos a ir... I cast for pleasure... Nobody takes what's mine... A feast for my blade... It will be done... Another barge of heretics... All well deserving of their punishment... I have no doubt... Simple... I carry this button... I will be happy... I have no doubt... ... I have no idea... I have no idea... ¿Qué? ¡Qué! ¡Qué! ¡Cará! ¡Suscríbete! A ver si no nos ve. Lo primero guardamos, no voy a hacer que haya alguien aca enfrente. Perfecto. Rápido, rápido. Tóya. Acá no hay nadie. Así que no, vamos a matarlo. Porque está solito. ¿Quién me vio? Ah, acá hay un sniper. Ahora estamos llegando a algún lugar. Ahora sí. Consigue el 10% del progreso general. Ya nos ve el 10%. Ahora sí. Listo. Quentin. Acá arriba. Y vamos a guardar. Y con su olla. Que Jun. Me está viendo. Ahora. Pételo ahí. ¿Quién vio? No sé. No sé, pero qué suerte. F***. Lo hirió. Pobre Quentin. No sé. No sé. Tamp banda. Tampoco. No sé. Lo lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ah, mira. Un super atajo. Pues vamos, ¿no? Vamos para despejar esta zona. Vamos a ir al agua. Ah, amigos, por cierto. Mañana sale oficialmente... Bueno, eh... El 24 de agosto sale oficialmente... Las Femmos 2, entonces lo voy a subir. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se convirtió en este lugar perdido, por favor? Es su propia culpa que nos dejó aquí. Nos envió a la Femmosa de Inquisición. Ahora, eso es malo. Incluso para un pirata. Vamos a aventarlo. Todavía creo que fue porque el Capitán decoró su cabeza con su mano cortada. ¡Horrible! ¡Fashion! ¡Ese esforzamos de la Femmosa de Zealot, así que le colocaron a Barb aquí en vez. ¡Vamos a nadar por acá! Para rodear un poquito. Vamos a ver cómo hacemos esto. Tú lo matas, tú lo matas Ok, ya matamos a todos los de la costa ¿Qué guardas? ¿Qué guardas? Con Toya Ok, vamos a ver Primero los de las torres, ¿no? Porque Aquí ya sabes, tienen más visión Aventarlo Pobre tipo ¿Qué es este? Mateo Aquí hay un vinculado Ok, a ver Parece que esta es tarea para Quentin ¿Qué es este? ¿Qué es este? El resto cada vez A ver si no nos ve Mételo ahí, mételo ahí, rápido Ok, ya tenemos aquí un vinculado, amenazado, tenemos que ir por el otro Vale Voy a meterlo ahí Qué peo, qué peo, qué peo El mateo Alejandro me ve A ver, primero vamos a matar a los vinculados acá, no? No 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voy a entrar! ¡Prepare para la muerte! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nos objetivos están cerrados! ¡Soy la playa! ¡Esto va a pasar con tus pies! ¡Vamos! ¡Mirá con la velocidad! ¡Voy a volver! ¡Esto hay que guardar! Ahorita que llegue este... ¡Ya! ¡Ahora que no se voltees! ¡No te voltees! ¡No! ¡Ni nadie toma lo que es mío! ¡No te voltees! ¡Vamos! 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 Hay que meternos aquí a la alcantarilla como en el Among Us. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? A veces me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Métalo aquí. Vamos a guardar. Y ahora sí. Vamos a matar a... ...los vinculados. Tú... ...lo matas. Tú...lo matas. Tú...lo matas. Y ahora sí. No hay nada. 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 Vamos a lanzarlo, ¿no? ¡Dios! No hay nada. No hay nada. ¡Ao! ¡Gracias! ¡ianos! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡No hay nada! Ahora, la fia mata a este y tu, matas a este. Listo, cero enemigos, todo limpiecito. Interactual. De dos socios, y es un fantasma. Me ha quedado por décadas en este maldito, y esa es la primera cosa que te dice. El Capitán no le mencionó a ti después de tu desgracia. Oh, me recordó, y no me usaría como un pie en su pequeño puzzle, el Bill Drat. Pero él se ha ido ahora, ¿no? Él ha dicho tanto cuando se sacó en aquí. ¿Qué le dijo tú? Él dijo que esto era una precaución. Un camino a hacer amigas. Él dijo que si te apareció, él ya estaba muerto. Él me dijo donde le dejó ese maldito maldito para ti. Me libera, y te voy a enseñar Muy bien, nos detrás y te daré Ha ha ha, sí, libero de la última Ah, para sentir la frontera en mi forma de nuevo So long ya musty olde Y no te preocupes, X siempre marca la espada, ¿eh? Muy bien Listo, terminamos esta misión. Vámonos. Oh, espera. ¿Lekies marca lugares o qué? No, no, no. Prisandei Sin duda En la vida No hay una opción No hay una opción En la vida 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 Bien Una misión rápida Eficaz Completas 5 misiones Con cada tripulante Acaba con 3000 guardias en total Apenas doy 500 Encuentra y mata A todos los desarrolladores De Mimimi 12 de 45 Pulsa todas las retas Pulsa todos los puntos de arriba Mata A la guardia En el barco de la inquisición Así lo vi Completo la misión Y ha matado a más de 150 Con afia Ok Recorre una determinada distancia Con la habilidad Destello Bastante, bastante Nada, aquí mira Rapidito Pa 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 Limpiamos primero toda la costa Limpiamos primero toda la costa Aquí fuimos por la mano Y ya nos fuimos Vámonos Y 7 ejecuciones 15 ejecuciones Perdón, 25 Y 13 Algo bien, algo bien Yo creo que Lo máximo de tripulantes que podemos llevar a una mision es 3, ¿no? Ya 4 serían misiones extremadamente largas, yo creo Que me gustaría Que me gustaría, por supuesto Puedes desbloquear una mejora Genial Una mejora Bueno, pues vamos a ver que podemos desbloquear y ya terminamos este video, ¿va? ¿Parece bien? ¿No? Bueno A ver Mejora su ataque cuerpo a cuerpo, lo cual no solo hace que sea más rápido de usar Sino que también carga inmediatamente al guardia Al guardia en su canal Además sus petalos reciben un mayor radio de ruido A ver, está bien, ¿no? Caracola cameladora Hace ruido para atraer a los guardias Pero no la recogerán Cuando use su paso sombra El Katashiro no desaparecerá Sino que volverá Al lugar donde está batallado O sea, cambia, ¿no? Que tiene un alcance más amplio y no está restringida por la línea de visión Esta habilidad supone un gran esfuerzo para Afia Por lo cual solo puede usarse un número limitado de veces A ver, puede ser esta O esta A ver, creo que voy a usar esta, la verdad Desloquea tu primera mejora de habilidad Ya pues leen más a la deregale Ok Veinticinco por ciento de tripulante Cero de cinco Prueba de capitán Mejora habilidad, sí Signias Mirá catorce por ciento Me gusta, me gusta Habla con Marley Recupera la perna Y puede iniciar una historia de tripulación Bueno, yo creo que Eso lo vamos a ver en el próximo video De nuevo, gracias por haber Visto este video Por estar aquí en este momento Espero que te esté gustando el juego Te invito a que lo pruebes Vale mucho la pena Y... y ya Espero que tengas otros sueños si es que lo estás viendo de noche Y si es de día Pues que te vaya bien, ¿no? Nos vemos luego Chau